¡Solamente una vez! A ver la vida solamente una vez y nada más. Una vez para la paz en mi muerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Amén. 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 Amén.